A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me quedo un tiro con una panagra Que alguna vez me fue tan transparente Hoy en las tardes tranquilas cuando extraño todo Siento que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha está igual a igual contra uno mismo Y eso es ganar No te pares, no te mates Solo es una forma más de devorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba dentro Se creen más en los negros A la hora de ver en tierra Este hombre estará bajo Luego no trabajaste nunca en tu vida ¿Quién es crimen a su historia? La calra seca la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La flor y en zapatillas El florero vacío ¿Quién sabe si se acusa de nesal? ¿Para qué viva? Viva para no perder Nunca hice el juego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir Como hemos hecho desde hace tantos años Yo te sigo a todos lados De devorarse Humberto Primo con ustedes Fuerte el aplauso para Martín y Humberto Hola Hola ¿Cómo están? Bien, muy bien Ahora que me independicé Te digo bien Cualquier momento arranco Para lo que es el jurado Fue hermoso lo que hicieron Muy lindo Se le dio para hacer ser lito vital Y bueno, salió esto Es lo que hay Lito vital Y lindo vital Sí Qué levanto que tengo, ¿eh? Bueno, vamos a ver Emir, Martín y Humberto Las veces que los vi No me importaba lo que decían Solamente me enfocaba Y me hipnotizaba El... El... No se hipnotizan Yo no sé si son las cejas De él que me hipnotizan La complicidad que tienen ustedes dos Ni le presté atención a la letra Era... Era... Cómo... Cómo los chistes Cómo era esa... Esa cosa que tenés De que no se te note Eh... Es... No sé Es hipnotizante lo que haces Muchas gracias Me más me apasiona Todos los días llora Felicitaciones, de verdad Llegó en el día correcto Flor Hola Martín, querido Hola Martín, querido Hola Martín, querido Hola Martín, ¿cuál te va? Estoy alucinada con lo que acabas de hacer Porque cada performance fuiste por más Cada performance fuiste más creativo Y más ocurrente Vos tenés algo muy hermoso Vos sos un gran artista Podés hacer lo que quieras Cantás increíble Porque lo que estás haciendo con ese muñeco Es que le diste vida Realmente le diste vida Lo que hiciste recién con el piano Vos tocando Yo no tenía de antes igual No seas pesado que estoy hablando con Martín No estoy hablando con vos Me acabo en pedo Bueno, porque también vos te metés Desde audiciones que... Ya incorregible Realmente mientras te estaba mirando Pensaba... Qué buen momento Qué buen momento nos hacéis pasar Siempre Siempre que subiste a ese escenario Nos hacéis pasar un gran momento Y creo fehacientemente Más allá de lo que pase esta noche Que sos un artista mega Y que... Y que podés hacer lo que quieras Muchas gracias Felicitaciones Joaquita A mí me parece espectacular lo que haces Y... Cada fase Que nos ha tocado transitar en conjunto Nos has dejado de conocer A través de Humberto Por supuesto Que te hace la buena fama Un pedacito más de vos Las primeras actuaciones Era casi... Humberto Primo Robándose todo el show Y creo que hoy Mil disculpas Las cosas como son Hoy el show te lo robaste vos, Martín Bueno, muchas gracias Está todo mal con eso No vas a... Muchas gracias, Joaquín Te quiero No se hagan cosas que te hagan quedar bien Sí, sí, pero yo no tengo hílter Soy con gogo, viste Me alegra que... Que a través del arte Que tanto uno ama Te animés cada día a ser más vos, Martín Muchas gracias Un increíble cantante Muchas gracias Es de locos como cantás Gracias A los dos Lindo Bueno Abel Me emocionaron mucho Muchas gracias Yo no puedo creer lo de hoy Sinceramente No puedo creer Nada de todo lo que sucedió La puesta en escena La independencia de Humberto Realmente es fascinante ¿Cómo cantás, hermano? Sí La verdad ¿Cómo cantás, loco? Cantaron increíblemente bien Sí Provocás esto Queremos hablar en plural La relación que... No la relación que nosotros... Si la sentimos es porque vos Sobre todo sentís Tener una relación De tanto amor Y de tanta amistad Y de tanto compañerismo Con Humberto Es emocionante realmente, loco Yo te felicito, pero... Muchas gracias Te felicito mucho Los quiero mucho ¿Qué quiere, Dinsa? Bueno ¿Querés decir algo? Sabías que hoy pasan solamente dos a la final, ¿no? Sí, él y ya No, no, no No participando No participando Ya me caes bien Acá hay un humorista, Lissi Acá hay un humorista serio, ¿eh? Acá hay un humorista serio Sí ¿Y las cejas te depilás para venir al show o no? No, no me despilo Pero engrasa los mecanismos, ¿viste? ¿Pero te los engrasás vos solito O alguien te los engrasa? Ojo, ¿eh? Acá es mentira de la semana, ¿viste? ¿Y sos el oso de Martín? Por ahí Martín Conoce una constructora Y forma una familia Y se enamora ¿Vos sos casado? Y este también No jugué con juegos, Lissi Si pasaba, pasaba Si picaba, picaba Bueno, nos vemos en el momento de la definición Nos vemos No vengo, no vengo Vamos a hablar con él Nosotros nos quedamos, ¿eh? Yo tengo tiempo libre Bueno 15, 4, 12, 14, 1, 1, 1 No, no, no No se dicen los números de teléfono 11, 3, 3, 5 Gracias Gracias, nos vemos en el momento de la noche Felicidades, Lichitos ¡Gracias!